La Policía Nacional reportó que el pasado fin de semana de Puente Festivo se presentaron varias riñas en el municipio, todas ellas asociadas al consumo excesivo de bebidas embriagantes. Además afirma el comandante de la estación de Sonzón que varios conductores fueron sorprendidos conduciendo sus vehículos en aparente estado de embriaguez. Durante el fin de semana, este puente que pasó, gracias a Dios no tuvimos pérdidas de vidas, es lo más importante. Pero sí hay que hacerle llamada de atención, se presentaron riñas, diferentes riñas desde el viernes hasta el domingo prácticamente, se presentaron varias riñas donde salieron personas lesionadas por arma blanca. Igualmente, jalar un poquito las orejas a los conductores, voy a hablar en general, porque tuvimos algunos casos donde hubo unos accidentes donde al parecer, al parecer hay ingesta de alcohol, los compañeros de tránsito se apersonó del accidente y la idea es que no queremos eso aquí en el municipio. Como les repito, gracias a Dios las personas no salieron lesionadas, pero tampoco podemos que se nos presenten varios accidentes donde las personas están ingiriendo alcohol. Combinar alcohol con gasolina la verdad no ha traído buenas, ha traído muy malas consecuencias. Entonces, es como el llamado a la atención a la comunidad por esta parte. Y la otra, en el sector de Buenos Aires tuvimos bastantes llamados de atención por parte de altos volúmenes de los negocios de venta y consumo de licor que hay en el sitio y la verdad no queremos eso. Tenemos la mayor intención desde la administración municipal y nosotros, la Policía Nacional, de trabajar mancomunadamente con el comercio acá, porque eso es un comercio y las personas viven de este comercio con sus familias y lo último que queremos es afectarlo. Pero ya si repetidamente llamamos la atención, ya en último hay que llegar a la aplicación del código y con sus consecuencias que puede traer. Antes de los dos puentes festivos que se acercan en el mes de noviembre y durante el resto de fines de semana, la Policía hace un llamado al disfrute responsable de las bebidas embriagantes. Queremos invitar a la comunidad sonsoneña que sí tenemos que ser responsables con la ingesta de alcohol, ya que nos ha traído bastantes consecuencias y no queremos eso. Los invitamos a disfrutar, a departir con sus familiares, con sus seres queridos, amigos, lo que ustedes quieran, pero que nuestro municipio gane y que ganemos nosotros, que ganemos todo, que el comerciante gane, que gane la persona del común porque llegan bien a sus casas, que gane la administración municipal, que gane la Policía Nacional porque todos nos vamos a portar bien bajo de esta forma de la ingesta de alcohol, pero tiene que ser de una manera responsable. Por otra parte, desde la Fuerza Pública se invita a la comunidad a tener un buen comportamiento durante las festividades de fin de año que se acercan, como la del 31 de octubre.